No hay ningún José, ¿me entiendes? Bueno, no es raro conseguir un José o un Andrés, ¿viste? Me imagina, como todos están en el hombre Aquí todos debes de mean, en verdad, entre las mitad de los españoles y las mitad de los españoles así ¿Para qué? Esa técnica me invento yo Anda, vamos a llamar a la sanadora No, yo la flanqueo por este lado Toma La arreglación Espera, espera, que mucha gente Novia gente Vamos a ir por aquí, te voy a casar por este lado ¡Vuela madre! Se da vida con esa puta torreta En el chat hay más gente Pero En el chat hay más gente, pero No diablo Y todo Se me mataron un poquito No diablo 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 No se me pierdan esa puerta ¿A dónde esa verga? A veces no puedo ver nada Chamo, yo veo que los bichos usan el rocket tan fácil Larga, tengo la habilidad especial, marisco ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, bate, vamos! Yo creo que llego, yo creo que llego La grande de la escopeta ¡Oh, qué buena armadura! ¡Guerda, malo, carajo! ¡Marisco! ¡Joda! ¡Ojo! Es mono Bueno, marisco, lo único que hace es saltar El cañón no hace mucho daño Y la cúpula también Sí, el especial tampoco es una madera que tú digas No Porque es resistente, pero no es así Coño, lo debilite bastante, perdón ¡Hm! ¡Check me out! ¡Securing the point! ¡Uf! Tan tan Coño, coño, coño Otra vez estoy en un techo Yo no sé cómo llego yo a esta verga ¿Estás perdido? Ah, te vas a cazar Coño, otra vez Tengo blanco Coño, la madre Coño, la madre Comer Me pierdo Me pierdo Me pierdo Me pierdo Sante, 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 sante ¡Gracias! ¡Claro! Yo lo hago con el cartil, esto es lo que yo digo es el cartil de los títulos Vale, me voy a romper el detrás Coño, que es la DJ, la... ¿Qué estás haciendo? Busca un libro amor, o que te pongas a leer A ver, estoy presidiéndola Me metió para acá, no quería guerra Ahora sí Ahorita ha salido la ceniza y esta la ganamos, broco bueno, de etiqueta, papá. No, no. Caga, la primera ronda tu vas rechazada. Ahí está, enojo de aquí con lo que te estoy diciendo. Esa, maripú. Jugada a partir, tía Zoderga. ¿Qué es así? Sí, dos, tres, cuatro, mataste, gracias. Cinco. ¡Varga, Alejandre, te pasaste, weón! Lo maté a todos, maripú. ¡Yo eres loco! Parece una vieja hablando por celular que tiene que gritar. Todo el maripú. Perdón. Lo maté a todos. ¡Que André, te pasaste, weón! Esa es la que te dije. Estaba de 90... Cuando piso 99, piso yo el punto. No llamas a nadie. Maripú, ¿te pasaste? Que es un gata tan arrecha.